Buenas tardes rurales, está nulo, ha caído un pequeño chispeo durante el día, nada, muy poquita cosa hace un acador, pero impresionante, hace un mochono tremendo y bueno, he aprovechado para echarle, hola Bartolo, para echarle de veredad a Bartolo porque parece que quiere empezar a llover de nuevo ya le hemos puesto los hilos a las tomatelas nuevas, las que tenemos pegadas a las que arrancamos ayer ¿recordáis? Bien, y ahora vamos a aprovechar para hacer unos esquejes de higuera de un amigo que me trajo dos balas de higuera de pellejo de toro que están riquísimos esos higos, no echan brevas, pero echan unos higos tremendos de sabor, de tamaño, son muy ricos entonces vamos a preparar las macetas, donde las vamos a alojar vamos a ponerle mitad de tierra vegetal, mitad de turba y las vamos a meter al invernadero le vamos a poner agua y a esperar a que brote vamos a ver como lo hacemos tenemos aquí estas seis macetas que hemos utilizado de los árboles que plantamos siempre las guardamos para no tener luego que comprar macetas de plástico ni nada de eso la turba, las varas de la higuera y tierra de aquí, con nuestras zapas vamos a llenar las macetas mitad y mitad primero le ponemos tierra para que tengan peso abajo en el suelo ahora le metemos turba y le volvemos a meter un poquito de tierra y ya clavamos, cortamos nuestras estequillas y las clavamos y a regar ya tenemos preparadas las macetas le hemos puesto tierra en el fondo turba, la hemos removido y después le hemos puesto turba de nuevo y ahora vamos a hacer nuestro esqueje entonces tenemos aquí estas dos varas, que son bastante largas tenemos más que de sobra tienen metro y medio por lo menos y bueno, vamos a vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar mínimo tres entrenudos aquí tenemos primero, segundo y tercero ¿vale? por el tercer entrenudo vamos a hacer estaca de tres entrenudos dejándole cuatro dedos por encima del último nudo como podéis ver aquí cortamos por aquí donde tengo el dedo y así vamos a hacer seis estaquillas ya tenemos nuestras seis estaquillas cortadas ahora simplemente es clavarlas las clavamos hasta abajo y ya está esto no tiene más misterio nosotros jugamos con la ventaja de que es verdad que las metemos al invernadero y bueno, pues si quieras que no está mejor que en la calle pero vamos en la calle si coge con un plástico y cubre la maceta haciéndole un tipo de invernadero también le va de maravilla ahora simplemente las vamos a poner aquí en una orilla las vamos a regar y mañana las vamos a meter al invernadero cuando ya hayan perdido el agua bueno rurales que hace muchísima calor que estamos aquí con este bochornazo es tremendo vamos a ver los tomates como ha cambiado la luna no paran de madurar fijaros los cogimos hace nada y ya tenemos otra vez tomates para coger es tremendo y las espinacas ya están naciendo y los ajos tiernos también fijaros los ajos tiernos que bonitos empezaron a nacer ya esta semana en cuanto la calor deje de apretar ya los veis como están todos muy bonitos cuando termine ya esta calor tan impresionante que tenemos y están fuera de tiempo porque en septiembre 38 grados verdaderamente es demasiado entonces pues los ajos tirarán para arriba las habas también las tenemos muy feas no, no, no no han ido bien fijaros como está naciendo nuestras espinacas las plantamos hace nada ¿eh? ¿veis? bueno pues ya tenemos enseguida tenemos espinacas aquí para como os comenté para coger en fresco porque a nosotros nos gusta mucho la ensalada de espinacas fresco y os voy a mostrar que hemos puesto los hilos a nuestras tomateras nuevas le hemos quitado la hierba fijaros que bonitas quedan ¿eh? bueno pues las judías del invernadero no terminan de recuperarse me tienen desesperado ya ahora de aquí para arriba parece que quieren ir bien pero no, no, no que va esto esto no no es una plantación de judías en toda regla como hemos tenido otro año están muy pero que muy feuchas y ya no sé qué hacer de más porque como ya no como no le haga ya como no le haga cosquillas otra cosa imposible pero bueno vamos a esperar a ver si ahora cuando cambie un poquito el tiempo y se vaya esta calor tan fuerte como digo podemos recuperarla fijaros como se han musqueado ya las tomateras en tres días que le apriete el sol no pesan nada entonces las sacamos fuera le quitamos los hilos para que Bartolo no se los coma y ya tiene Bartolo comida ahí para para por lo menos dos o tres días bueno rurales vamos a seguir con la marcha nos vemos en el próximo vídeo saludos